Predicciones Extreme Rules 2022 es el grandísimo evento que le tengo muchísimas ganas Creo que ya lo he dejado claro a lo largo de todos los videos que hemos visto De la simulación de las predicciones de Extreme Rules 2022 en 2K2022 Recuerden que hoy estará publicado en el canal la quinta lucha, la quinta predicción De 2K2022 para este grandísimo evento que vamos a hacer las predicciones Un evento que va a ser muy caótico, un evento que va a ser espectacular Un evento que está plagado de buenas luchas y un evento que tendremos 3 regresos Bueno, creo yo que van a ser 3 regresos, honestamente espero que sean 3 regresos Pero sin más preámbulo, nos vamos directamente a las predicciones Sin perder en ningún momento, vamos a las predicciones de 2K2022 Y empezamos con la lucha que va a ser una de las más caóticas O las más caóticas, que va a ser la lucha entre Imperium y The Brolin Bros No sé cómo la WWE lo vaya a hacer, no sé si la WWE lo vaya a hacer Que solamente luchen 2 personas al mismo tiempo Ya hemos visto que luchas extremas de parejas simplemente están 1 contra 1 No entiendo Yo espero que lo haga un Tornado Tag Team Donde todos los luchadores se destrozan, se destrozan a su pareja de baile Pero quitando cómo va a ser la lucha, mis ganadores para esa batalla campal Tienen que ser, honestamente, en mi opinión, tienen que ser The Brolin Bros ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo Sheamus, el líder de Brolin Bros Perdió contra el líder, bueno sí, el líder de Imperium en WWE Clashes de Caso También esta misma semana vimos cómo de Imperium le consó los campeonatos de NXT a The Brolin Bros También hay que recordar que próximamente vamos a ver la defensa del campeonato intercontinental Entre Gunter y Sheamus en el SmackDown Por eso es que la WWE debería mantener a The Brolin Bros fuerte Porque si su líder va a luchar contra el otro líder Tienen que tener mucha fuerza para tener algún tipo de posibilidad En esa lucha por el campeonato intercontinental Por eso para mí, después de una batalla campal Después de un caos tremendo entre estos seis grandísimos luchadores Tranquilamente puede ser una lucha de la noche The Brolin Bros se llevará la victoria contra Imperium Seguidamente, una de las luchas que más esperábamos ver Desde su regreso a la WWE, la lucha por el campeonato de Money Night Raw Entre baile contra la campeona defensora Bianca O'Lear Una lucha que, como digo, desde el regreso de baile Estábamos esperando, estábamos deseando ver esa lucha ¿Y qué mejor forma hacerlo que hacerlo en una lucha de escaleras? Que honestamente yo quisiera que esa imagen que vimos en Money Night Raw Hubiera predicho el futuro Que esta sea la imagen que vamos a ver en The Extreme Rules Pero lamentablemente creo que todavía no va a pasar Y lo entiendo, entiendo que eso no vaya a pasar Porque todavía es muy pronto para que Damage Control Tenga todos los campeonatos de la WWE Eres cruel pero justo Pero eso no quita que esta lucha vaya a ser absolutamente un caos Porque obviamente vamos a tener la involucración de Damage Control Vamos a ver la involucración de Alexa Bliss Pero considero yo que aquí vamos a ver el primer regreso de esos tres que comenté Porque para mí esa lesión, esa lesión de Asuka en Money Night Raw Significaría que vamos a ver el regreso de The Man, Becky Lynch Para acostarle la lucha a baile Justo cuando está subiendo esa escalera Pasito, un pasito, dos pasitos Y aparece The Man, Becky Lynch para distraer a baile Y de esa forma había que volver, puede retener su campeonato Espero que eso pase No sé qué es lo que va a pasar No sé cuál sería el futuro Pero con el regreso de Becky Lynch Honestamente creo que la WWE podría ir directamente a su Marvel Series War Game Preparando esos War Games Y por todo eso, para mí, Bianca Bler será la campeona de Money Night Raw Tras Exit Rules 2022 Con el regreso de Becky Lynch Seguimos con una de las luchas donde yo más tengo dudas Porque realmente la WWE puede ir por cualquier lugar Pero considero yo que el resultado correcto Tiene que ser el resultado que dije yo en mi Fantasy Booking Porque en esa lucha de Correas Entre Druma Kensara contra Carro Cross En mi Fantasy Booking Yo dije que bueno Iban a tener una lucha de Exit Rules Yo no quiero decir nada Pero yo perdí esta lucha Y me siento muy feliz por esto Estoy feliz y enojado Y en mi Fantasy Booking Dije que Carro Cross Debería llevarse la victoria Porque es lo lógico Es lo lógico Que Carro Cross destroza a Druma Kensara No que lo lesione Bueno, si yo quiero que lo lesione también Que lo mande al hospital Obviamente dentro del CAFE Porque acaba de llegar a la WWE Es su primera lucha importante Desde su regreso a la WWE Y si la WWE quiere preservar A este personaje Que le está dando muchísimo cariño Con todas esas promos Muchísima producción En todas esas promos Le ve mucho potencial Porque es Carro Cross Y Scarlett Es una pareja increíble Debería destrozar a Druma Kensara Para llevarse a la victoria Y además que Druma Kensara Ahora mismo No necesita ganar No tiene ningún tipo de oportunidad Para los campeonatos Porque el Romer Royce Va a luchar contra Logan Paul Para seguir con la mejor historia Que tiene la WWE C-Rollings Contra Matt Riddle ¿Qué clase de historia Ha montado estos dos? Una historia espectacular Es la mejor historia Que tenemos en la WWE Actualmente se me apagó el foco No sé cuándo fue Pero se me apagó el foco Es la mejor historia Que tenemos en la WWE Aunque honestamente No sé cuál es el futuro De esta historia ¿Qué más se le puede sacar? ¿Qué más podemos seguir? Y posiblemente C-Rollings Ya tenga la mira Puesta en el campeonato De los Estados Unidos Aunque me hubiese gustado Que fuera el campeonato mundial De la WWE Ya sea el universal De la WWE Pero un campeonato Es un campeonato Y quiero que C-Rollings Tenga un campeonato En su futura Por eso siento que para mí Para terminar esta historia Matt Riddle Se va a llevar la victoria Contra C-Rollings También hay que decirlo Que C-Rollings No ha tenido mucha suerte En sus últimos luchos de jaulas Y qué mejor forma De darle una victoria A Matt Riddle Que se la merece Necesita una victoria Ni de forma individual Después de que no ha ganado Absolutamente nada Qué mejor que darle Una lucha Una victoria En su hábitat natural En el 5-pit De la WWE En el 5-pit Para que destroce A C-Rollings Matt Riddle Se llevará la victoria Contra C-Rollings Para defender el honor De su familia Y seguimos con la segunda defensa De campeonatos En Team Rules Bueno, sí La segunda defensa Entre la campeona defensora Liv Morgan Contra Ronda Rousey No recuerdo muy bien Si fue una review de SmackDown O fue un directo O fue un video aparte Donde hice mi predicción Para esta lucha Pero no ha cambiado Más que todo Porque se ha mantenido Como X-Rollings Y me encanta Que sea X-Rollings Más que todo Porque de esta forma Podemos ver Un nuevo lado Liv Morgan Que no hemos explotado Todavía Que todavía no hemos visto Ese lado extremo De Liv Morgan Y obviamente Tenemos a Ronda Rousey La contraparte Ronda Rousey Que es su hábitat natural Pero hay otro motivo Por el cual me encanta Que sea X-Rollings Más que todo Porque para mi Vamos a tener El segundo regreso De esos tres que mencioné Vamos a ver El regreso De la reina De la WWE Charlotte Flair Ayudando Ayudando A Liv Morgan Porque para mi Esta lucha va a tener Aún más caos Porque se va a involucrar X-Rollings Para ayudar a Ronda Rousey Y justo cuando X-Rollings Está ayudando a Ronda Rousey Suena Y aparece Charlotte Flair Para ayudar A Liv Morgan Y de esta forma Poder tener Un Freight of Fall Way En el futuro O podemos tener Un War Games También Entre esas cuatro luchadoras Para ver Quien es la mejor Y quien se merece Más una oportunidad Por el campeonato De SmackDown De Liv Morgan No se que es lo que va a pasar Pero para mi Obviamente Liv Morgan Debería mantenerse Como nuestra campeona De SmackDown Y posiblemente Veamos el regreso De la reina De la WWE Charlotte Flair En X-Rollings 2022 Y para la última lucha Esa lucha de Me rindo Esa lucha que va a ser Muy desastrosa Una lucha que va a haber Mucho caos Obviamente con las interrupciones De Rey Misterio Obviamente con las interrupciones De The Judgment Day Y posiblemente con la interrupción De Eddie Sal Pero esta lucha Y Edge va a ser una destrucción Y una lucha En donde tiene que ganar The Judgment Day Por favor Tiene que ganar The Judgment Day No se como decirlo No se como explicarlo Que The Judgment Day Necesita una victoria En un pay per view No la necesito No la necesito La necesito Desde que traicionaron A Edge The Judgment Day No ha hecho más nada Que perder Y ha perdido todas Contra Edge Y Rey Misterio Por favor WWE Hunter Denle una victoria A The Judgment Day Que lo necesitan No la necesito No la necesito La necesito Y que mejor forma De hacerlo Que su líder Que su líder The Judgment Day Gane contra Edge Pero Aquí es donde yo voy a decir Aquí es donde yo voy a poner Mi tercer regreso Porque obviamente Para mi En esa lucha Bueno no se si en esta lucha O en la lucha De este rol de Scott Arruido Va a aparecer White Rabbit Brave White Para regresar A la WWE Pero si es en esta lucha A mi me encantaría Que White Rabbit Apareciera Que Brave White Apareciera Para que se apaquen Todas las luchas Y de repente Escuchemos a Edge Diciendo Me rindo Me rindo Me rindo Y vemos a White Rabbit En las pantallas De la WWE Veamos a White Rabbit A Brave White Diciendo Yo soy el verdadero De The Judgment Day Y yo te voy a demostrar Cuál es la verdadera oscuridad Por eso para mi The Judgment Day Fin Battle Se llevará la victoria Con el regreso De White Rabbit Posiblemente con el regreso De White Rabbit Pero aún así Que sea un regreso O no De White Rabbit En esta lucha Para mi The Judgment Day Necesita ganar esta lucha 100% seguro Porque si no Destruyamos el grupo Ya está Ah y también espero Que Rey Mysterio Le pegue a Dominic De una vez por todas Por favor Rey Pégale a una silla Dominic Por favor Se lo merece Y así que nada Estas han sido las predicciones Mis predicciones Para WWE Exxon Rules 2022 Como ya lo dije Este evento que le tengo Muchísimas ganas Hay muchísimas estipulaciones Posiblemente podamos ver Tres regresos en este evento Un evento que creo que va a ser Uno de los mejores De la WWE En todo el año O puede ser El mejor De la WWE En todo el año Y obviamente Con ese regreso Que bueno Los dos posibles regresos De Charlotte Flair Y Becky Lynch Estén veremos Puede ser que pase Pero tenemos que tener Por favor WWE No me pongas las esperanzas Aquí Para después decirme Que WWE no va a aparecer Y que PreWide no aparezca Porque me voy a poner a llorar Y voy a cerrar directo WWE Estoy seguro que voy a llorar De verdad No me hagan eso Y hablando de llorar en directo Recuerden que mañana mismo Vamos a estar haciendo Los tres directos De WWE Exxon Rules Para cerrar la semana extrema De la WWE Con ese emoji En versión extrema En WWE 2K22 Donde solamente vamos a poder escoger A los luchadores Que están publicados Para participar en este evento También vamos a tener La simulación En base a estas mismas predicciones En WWE 2K22 Y finalmente Para ponerle la joya La corona Vamos a reaccionar en directo 2K22 Espero que se pase Pero también aprovecho Para recordarles Que se pueden convertir Miembros de la familia Y de la familia Que siempre está habiendo Luchan por todos lados Convirtiéndote WS247 WS Intercontinental WS Universal Presionando el link Que te dejo en la descripción Y también recuerda Suscribirte al canal Aquí es el capitán Deja un buen like Déjamelo comentarles Que opinas sobre mis predicciones Para Exxon Rules 2022 Y cuáles son tus predicciones Para Exxon Rules 2022 Y en los directos Nos vemos Como ya lo dije Como lo acabo de decir Mañana mismo Con esos tres directos Pero en los videos Nos vemos En el siguiente